de la clase. Para partir con el tema de hoy día, vamos a estar hablando sobre el diseño conceptual. Muchas veces pasa que el diseño conceptual, la etapa de anteproyecto, cuando estamos recién trazando las primeras líneas, cuando estamos haciendo los primeros croquis, ocurre que suele desconectarse un poco el flujo de trabajo del BIM. Siempre pensamos el BIM como en el proyecto terminado, o en la construcción, o en el diseño ya definitivo. Entonces, lo que pretende esta clase es un poco hacer ese vínculo, ese nexo, de repente ese pilar perdido entre el diseño conceptual, el diseño de anteproyecto, y lo que ya sería el trabajo BIM, y un flujo de trabajo con aplicaciones BIM. Así que vamos a ver cómo Formit, que es esta aplicación que les vengo a presentar hoy día, cómo Formit nos puede ayudar a establecer ese vínculo, y cómo podemos aprovechar desde el momento que estamos diseñando conceptualmente ya nuestra información y nuestros diseños que puedan pasar en el futuro, en una futura fase, al diseño con BIM. Así que el objetivo de esta clase, el objetivo de este webinar, es que ustedes conozcan cómo es que podemos utilizar de manera efectiva el diseño conceptual, y podamos ver cómo es que le podemos sacar provecho, cómo es que podemos usar herramientas intuitivas, herramientas sencillas, fáciles de usar, como en este caso sería Formit, y después poder vincularlas ya con un software profesional, con un software técnico como es Revit. Así que un poco el concepto de esta clase, conocer de qué se trata Formit, y ver el vínculo que tiene Formit con Revit, ya que son programas que desde este año son mucho más hermanos que antes, ambos son de Autodesk, por lo tanto tienen una lógica muy similar, pero desde el año 2022, desde la última versión, tanto de Formit como de Revit, poseen vínculos muy interesantes y vínculos directos, que los vamos a estar viendo también, a modo de revisión de las últimas novedades de las últimas versiones de cada programa. Así que vamos a partir con el diseño conceptual. Basta de palabras, vamos a partir con el diseño conceptual. Comentarles que Formit, para quienes no lo conocen, es un programa de diseño conceptual el cual nos permite, de alguna forma, poder diseñar en cualquier momento y lugar. Eso es lo que nos promete este programa. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo es eso de cualquier momento y lugar? Es así porque es un programa que tiene distintas versiones y esas distintas versiones permiten poder trabajar en cualquier lugar. Por ejemplo, tenemos la versión de Windows, que es la versión que vamos a mostrar acá, es la versión de escritorio, llamada Formit Pro, pero también tenemos otras. Por ejemplo, está la versión para iPad. Si usted tiene un iPad y sale a obra, por ejemplo, o sale a terreno, puede llevar su iPad y puede trabajar con el mismo programa y las mismas funciones que vamos a mostrar acá. Entonces, es un programa multiplataforma. También tenemos otra versión de Formit, que es Formit Web, que es una versión que permite trabajar directamente desde un navegador. No es necesario tener solamente Windows, podemos usar en otro sistema operativo, entrando directamente del navegador sin instalar nada. Podemos tener la versión de Formit, que también tiene toda la herramienta. Así que es un programa que permite ser trabajado en distintas plataformas, no requiere un gran computador, no requiere ni siquiera instalarse en el caso de la versión web. Por lo tanto, es un programa que de verdad abre mucho las puertas a personas que de repente no pueden o no tienen programas instalados en su computador, o no tienen un gran computador, o tienen solamente un iPad. Está completamente abierto a todas esas personas. Además que permite tomar decisiones de diseño informadas, como dice ahí, porque podemos vincular el contexto de nuestro proyecto, podemos vincular una imagen satelital, un contorno, un relieve de la zona. Podemos hacer análisis solar, energéticos. También tiene una serie de herramientas incorporadas que son muy interesantes y que permite también ir tomando decisiones a la hora que vamos diseñando conceptualmente. Y lo que vamos a ver hoy día, y creo que lo más importante, es cómo conectar ese diseño conceptual con Revit, que sería en este caso su hermano BIM. ¿No es cierto? Finalmente comentarles que es un programa, para quienes no lo conozcan, es un programa que es parte de la colección de arquitectura, ingeniería y construcción de Autodesk. Por lo tanto, si usted tiene en su empresa, o en su oficina, o personalmente tiene la colección de arquitectura, ingeniería y construcción adquirida, es un programa que usted ya lo tiene. Entonces no tiene que comprarlo, no tiene que adquirirlo aparte. Es un programa que usted ya lo tiene en su colección. Por lo tanto, la idea es que esta clase usted lo aprenda a usar para que le pueda sacar el mayor provecho. ¿Cuáles son las principales novedades de la última versión de Formit y la última versión de Revit? Entre otras cosas, vamos a encontrar un botón en Revit que lo vamos a estar enseñando en esta clase, que tiene que ver con que podemos exportar directamente nuestro modelo de Revit a Formit. O sea, si usted está trabajando en un edificio, en una casa, en cualquier tipo de proyecto en Revit, usted con un simple clic puede llevar ese modelo completo a Formit. ¿Para qué? Para que podamos hacer un diseño conceptual dentro del modelo. Muchas veces pasa que hay elementos o hay formas que yo quiero hacer en Revit y a lo mejor no sé hacerlas, o a lo mejor es muy complicado hacerlas, o a lo mejor Revit no tiene una herramienta que permita hacer la forma compleja que yo quiero. Entonces vamos a tener esta posibilidad de exportar nuestro modelo directo de Formit a Revit y en Formit poder editarlo y poder agregarle esas cosas que a lo mejor yo no sé hacer en Revit o a lo mejor toman mucho tiempo o a lo mejor son muy complicadas de hacer. Después en Formit, cuando tenemos exportado ese modelo, una vez que lo podemos trabajar, también nos aparece un botón que es devolver a Revit, que es el botón que estamos viendo ahí, y nos permite hacer lo contrario. O sea, si le agregué cosas, le agregué elementos a mi modelo y estoy editando en Formit, puedo también de un simple botón llevármelo a Revit de vuelta. Entonces podemos hacer un flujo directo de Revit a Formit y de Formit a Revit simplemente con hacer un clic. Y finalmente, otra cosa a destacar, es que en la última versión, es tanto de Revit con Formit, podemos hacer una vinculación con Autodesk Docs. Autodesk Docs es la plataforma de gestión en la nube de Autodesk, por lo tanto... Un momento, parece que hay un problema con la presentación porque no se mueve o que está muy estática. Es así, yo igual la veo estática. Donde dice principales novedades de Formit. Ya, está bien entonces. Es así. Para los que tenían dudas. Por ejemplo, ahí la cambié. Ya. Ahí sí. Ya. Gracias, Juan. Está bien. Ya. Ok. Ya. Entonces decíamos que tiene la versión de la posibilidad de guardar en el disco virtual de Autodesk, que es Autodesk Docs, que ya desde el año pasado cambió de nombre. Antes lo conocíamos como BIM 360 Document Management. Por lo tanto, ahora Autodesk Docs es la plataforma la nube. Es la carpeta, la nube de Autodesk. Y también, si usted tiene la colección de Autodesk, la colección de arquitectura, ingeniería y construcción, también tiene acceso a Autodesk Docs. Por lo tanto, es un buen momento para tener esta colección porque se pueden dar cuenta que teniendo la colección completa pueden tener vinculaciones con los distintos programas, tener la nube también virtual. Entonces, hay una serie de beneficios que a lo mejor muchos de ustedes no estaban viendo o no estaban aprovechando que vamos a ver ahora en esta clase. Así que, ahora sí. Basta de palabras. Vamos a ver esto en la práctica. Quiero mostrarles una introducción al programa. Ahí me confirman si ven la pantalla de Formit. Ahora puse la ventana de Formit. Así que si alguien ahí me ayuda con la confirmación de que lo están viendo para mostrarles un poco. Perfecto. Perfecto. Gracias. Vamos a mostrar entonces lo básico del programa. Después vamos a saltar a la vinculación con Revit, que es lo que nos interesa. Pero quiero mostrarles que es un programa que reduce y hace de una manera tan sencilla el diseñar que de verdad que a los que no lo conocían o los que lo conocían poco les va a encantar porque es un programa que hace que el diseñar sea bastante entretenido, sea bastante intuitivo, bastante amigable. Entonces, vamos a ver que tenemos una serie de opciones acá arriba, ¿no es cierto? Como todos los programas. Los que ya son bien familiarizados con los programas de Autodesk, también se les va a hacer más fácil. Lo importante es que acá todo lo que yo dibuje, toda la forma que yo haga, la puedo extruir. Y ese concepto es muy interesante. Entonces, por ejemplo, tenemos para crear líneas, podemos crear una línea, simplemente empezar a dibujar. Yo voy a dibujar acá antes, voy a cambiar la unidad de medida. Esta versión que se está enseñando es Formit Pro. Exacto, Juan. Ahí Juan Martínez pregunta si está Formit Pro. La versión de escritorio es la Formit Pro. Exacto. Nosotros también tenemos la posibilidad, como comenté anteriormente, de utilizar Formit Web, que es el que estoy mostrando ahora. Si se dan cuenta, es exactamente igual. La diferencia es que la versión Pro tiene las posibilidades de vincular el terreno, tiene la posibilidad de hacer análisis energético, y la versión de escritorio es la que permite la vinculación con Revit. La versión online, no. Así que eso es bueno decirlo, pero en términos simples, muy parecido para hacer lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con el lápiz, yo antes decía que voy a cambiar la unidad de medida. Arriba tenemos una tuerca, un engranaje, unidades. Podemos definir imperial, métrico. Voy a definir centímetros por este momento. Así que con el lápiz yo puedo dibujar formas libremente. Como si fuera un lienzo en blanco, yo puedo empezar a dibujar formas. Y lo más interesante de todo es que yo la forma que dibuje, por más compleja que sea, por más ángulos que le haga, si es que esa forma yo la cierro, o sea, la termino donde empieza, cuando usted hace un recorrido completo y termina el dibujo donde empezó, se transforma en un plano. Ahí, por ejemplo. Creo que me quedó abierto. Sí, me quedó abierto. Vamos a hacer la arroba. Entonces, cualquier forma que yo haga, obviamente en la misma superficie, ahí sí, al terminar de dibujarla, se transforma en un plano. ¿Cómo lo sé? Porque se puso blanco. Cuando no se pone blanco mi dibujo, es porque no lo he cerrado. Por ejemplo, ahí tengo el dibujo completamente abierto. Si yo lo cierro con una misma línea, se pone en blanco. Y si se pone en blanco, significa que lo podemos extruir. Y acá empieza lo entretenido de este programa. Si yo extruyo una forma, que es básicamente seleccionarla y arrastrar la cara, pueden notar que puedo extruir sus caras, puedo darles volumetría así de simple. Y por eso es que yo comentaba al principio que este programa es una alternativa de diseño conceptual a lo que sería Revit o a lo que sería otro programa BIM. Porque no es tan fácil hacer una forma así de complicada en otro programa, hay que decirlo. Entonces, lo que nos permite este programa es la exploración, nos permite generar distintas formas. Yo voy a hacer ahora una forma ni siquiera un poco más regular para que se entienda. También lo vamos a acotar a una forma arquitectónica. Así que voy a tratar de hacer algo así como un edificio, bien sencillo. Por ejemplo, ahí tengo una forma bien sencilla. Podríamos pensar que esto es un edificio, ¿no es cierto? Empezar a imaginarnos la forma de nuestro proyecto. Y quiero mostrarles que una cosa es dibujar, ¿no es cierto? Una cosa es extruir. Hasta ahí, alguno podría decir, bueno, esto no es tan complejo. O sea, es una cara extruida. Eso lo puedo hacer en Revit o lo puedo hacer en otro programa sin tanta complejidad. Lo que podemos empezar a hacer ahora es modificar esta forma. Y eso a lo mejor sí va a lograr que esta forma sea más complicada de manera sencilla. Esa modificación de formas depende de cómo selecciono yo el objeto. Por ejemplo, si ustedes se acercan a alguna cara del objeto, van a ver que se pone en color celeste, se resalta. Es muy distinto que si yo tomo una cara, por ejemplo, la cara completa, yo la puedo seguir extruyendo. Si la quiero agrandar o la quiero achicar, puedo seguir extruyendo esa misma cara y la puedo empezar a modificar. Pero la cosa cambia si es que selecciono un lado, por ejemplo, una línea. Ahí puedo empezar a hacer una modificación diferente. Porque si muevo esa línea, es la forma la que se va a adaptar a ese cambio. Y ahí sí puedo empezar a hacer formas más complejas. A lo mejor hacer esto en Revit sí sería más difícil. Lo mismo pasa cuando me acerco a una esquina. Por ejemplo, si me acerco a cualquier esquina, aparece un círculo con un borde celeste. Si toco la esquina, también la puedo modificar. La puedo mover, por ejemplo. Y ahí sí ya empiezo yo a generar una forma un poco más compleja. Entonces, todo va a depender, voy a volver atrás, todo va a depender de cómo lo selecciono. Si selecciono un lado, puedo mover ese lado. Puedo hacer una forma más compleja. Si selecciono una cara, puedo extruir la cara. Si selecciono una esquina, puedo mover la esquina. Entonces, de repente, la alternativa está para eso, ¿no es cierto? Para ir probando formas. De repente usted puede probar una forma que tiene en mente. O que hizo en un croquis, o que dibujó. Y acá la puede ver concretizada. Ahora, por otra parte, vamos a empezar a darle aspecto a esta forma. Por eso es que el programa también trae una gran librería de materiales. Con materiales que vienen predefinidos. Por ejemplo, podemos buscar algún material en la librería, por si acaso. Todo lo que voy a estar mostrando, en este caso de materiales, aparece en el panel de la derecha. Y si es que alguien no lo llegase a tener abierto, tenemos en ventana, o window en inglés. Entonces, acá podemos activar todas las ventanas que aparecen a la derecha. Si es que no tuviera materiales, debería encenderla. Y ahí me va a aparecer el ícono del pincel. Entonces, yo puedo buscar un material, por ejemplo, este de ladrillo. O de bloques. Y puedo empezar a pintar mis caras. Y automáticamente, voy a empezar a ver cómo es que mis caras ahora tienen una materialidad. Y eso ya se empieza a transformar, porque ya no hablamos de una forma libre, sino que empezamos a ver una forma que ya tiene una definición. Así que, ahí Eduardo pregunta, ¿qué de las unidades de medida? ¿Se puede modelar con medidas exactas? Sí. De hecho, al principio, cuando me fui acá, al engranaje, definí unidades en centímetros. Y cada vez que yo dibujé, a lo mejor lo hice muy rápido, cada vez que yo dibujé, aparecen dimensiones. Ahora, si yo quiero dibujar libremente, hago clic, ¿no es cierto? Y podría ignorar esa medida. Pero si aprieto el tabulador, la tecla tabulador, me deja escribir la cota. Entonces, yo puedo decir, bueno, quiero hacer una línea de 525 centímetros. Aceptar. Y ahí queda. Si después quiero modificarlo también, puedo tocar la cota y puedo cambiarla. Ahora 700, Enter. Y ahí cambio. ¿Ya? ¿Se pueden hacer formas curvas? Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Algo que quería mostrarles es que, bueno, podemos ir aplicando materiales, pero ya que han salido preguntas con la modificación, dentro del lápiz también tenemos curvas. Yo puedo dibujar una curva en alguna cara y, por ejemplo, hacerle una subtracción de geometría. En base a la forma que me quedó. Yo podría empezar a hacer sacados, podría empezar a hacer distintas formas y empezar a complejizar aún más esto. Cada vez que yo dibujé dentro de una cara, fíjense que cuando tomo el lápiz y me acerco una cara, el programa reconoce la cara. Si es cara horizontal o es cara vertical. Entonces yo, si dibujo alguna forma cerrada dentro de una cara, también la puedo extruir hacia adentro. Si la extruyo hacia adentro, se genera un vacío. Entonces, la verdad que son muchas las combinaciones, respondiendo ya a las preguntas que fueron saliendo, son muchas las combinaciones que podemos hacer para que este dibujo, esta forma, este modelo se empiece a complejizar. Siguiendo la línea de lo que comentaba de los materiales, bastó solamente con irme al pincel, buscar la librería de materiales que está por carpeta. Por ejemplo, podemos buscar también un material de muro, textura de muro, algo como estuco, si me acerco. El material tiene bastante buena calidad también. Y esto yo creo que es bastante bueno también del programa que, si se fijan, estoy modificando figuras, estoy aplicando materiales, estoy haciendo una serie de acciones y el modelo es súper, súper liviano. O sea, no se empieza a pesar, nada por el estilo. Es un modelo bien liviano. Y, por ejemplo, también otra cosa interesante es que si quiero que una de mis caras, como la que tengo acá con estuco, quiero hacer que sea mitad estuco y mitad vidrio a lo mejor, yo puedo empezar a dividir las caras. Si yo le dibujo una línea, por ejemplo, y divido una cara, ahora tengo esta cara independiente de la otra. Entonces, podría hacer que, por ejemplo, una cara fuese vidrio y la otra no, y empezar a jugar. O sea, se pueden dar cuenta que existe un mundo de posibilidades que tenemos básicamente que empezar a jugar con la creatividad, porque podemos empezar a hacer múltiples cosas. Así que, ahí como pregunta alguien, ¿se pueden generar imágenes a partir de un modelo? Sí, sí, totalmente. Ahora dice, ¿se pueden generar imágenes a partir del modelo? O sea, sería exportar a imagen, según entiendo yo. Bueno, de todas formas se pueden hacer todas las combinaciones. Puedo importar una foto a Formit y empezar en base a la foto. Puedo exportar el modelo que estoy haciendo ahora a imagen. Así que, independiente si la pregunta era por una o por otra, se pueden hacer ambas cosas. Nosotros, si vamos a exportar esto, tenemos la posibilidad de exportarlo a Autodesk Docs o localmente. Y dentro de las opciones de exportación, podemos exportarlo como imagen. Y de hecho, incluso, y esto ya es de la última versión, de la última actualización de ahora de agosto, se pueden exportar videos también. Pero tenemos que hacer un recorrido antes que permita hacer una animación con cámaras. Así que, se puede exportar a foto totalmente. Así que, en esta primera parte de Formit, para presentarle el programa, antes de saltar a lo que vendría que ver con Revit, vamos a dejar hasta acá el modelamiento sencillo. Comentar entonces que es así de intuitivo, así de simple, trabajar con este programa. Empezamos a dibujar formas, extruimos, empezamos a modificar, cambiar, mover. Y todo eso, lo que hace es empezar a ambientar nuestro modelo. Los formatos de importaciones. Bueno, para importar tenemos distintos formatos. Principalmente, los formatos de AutoCAD, los formatos FBX. Tenemos también la integración con SketchUp. Si alguien tiene un modelo conceptual de SketchUp, también se puede importar. Pero existen distintas formas. También se pueden importar imágenes. Como ven, STL, OEJ. Es una combinación bastante, bastante buena. Las cosas que se pueden importar. ¿Ya? Vamos a seguir con la presentación. Ahí les mostraba entonces el ejemplo de lo que podíamos llegar. Desde simples planos a volumetrías y volumetrías con material. O sea, lo que hicimos recién de crear un volumen, ponerle material, podría ser perfectamente un diseño conceptual que podemos presentar rápidamente. O sea, podría llegar a reemplazar el croquis, la servilleta, que es muy común en los arquitectos, ¿no es cierto? O el dibujo rápido. Podemos hacer algo bien sencillo y que se vea bastante bien, con texturas de buena calidad, con un modelo de buena calidad. Y podemos finalmente exportarlo en imagen o compartirlo como un modelo 3D. Así que, eso sobre Formit, la presentación. Les dejo la invitación a si a alguno de ustedes les gustó el programa, lo puedan seguir explorando. Porque ahora vamos a saltar directamente a lo que sería la integración de Formit con Revit. ¿Ya? Vamos a explorar esta novedad de la versión 2022 que tiene la vinculación directa con Revit. Así que les voy a mostrar, ahora desde Revit a Formit, vamos a hacer lo contrario. Les voy a mostrar cómo podemos hacer que mi modelo en Revit, la casa, el proyecto, el edificio que estoy desarrollando en Revit, cómo llevarlo a Formit y en Formit agregarle cosas. Como decíamos recién, cosas que a lo mejor en Revit yo no sé hacer, o cosas que en Revit me cuesta mucho, o a lo mejor quiero hacer un concepto para poder presentarlo y después realmente hacerlo en Revit. Y ahí recién invertirle tiempo en hacerlo más complejo en Revit, para que lo podamos ver cómo poder abordarlo desde Formit. Así que, para este ejemplo, les traje una casa que muchos conocerán, la casa Fansworth de Mies van der Rohe. Así que, una casa bien sencilla en Revit, modelada con elementos bien simples, tiene algunos pisos, algunos pilares, algunos muros cortinas, de hecho no tiene todas las cosas que realmente tiene la casa, pero es un modelo bien, bien, bien sencillo. ¿Ya? Así que, vamos a ver cómo llevar este modelo a Formit, cuál es la forma, y qué puedo hacer en Formit para que este modelo pueda tener esas cosas que a lo mejor no sé hacer o un concepto de proyecto. De hecho, lo que vamos a hacer en este ejercicio es mostrar cómo hacer alternativas de diseño en Formit para usarlas en Revit. Vamos a hacer dos alternativas de diseño, dos versiones del mismo diseño, con cambios, para que vean que en Revit yo después puedo elegir cuál quedarme. ¿Ya? Así que, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Primero entonces, comentar que tengo mi modelo en Revit, con sus elementos, con su configuración, y en la pestaña Machine and Site, ¿Ya? Pestaña Machine and Site, que está en la parte superior, vamos a encontrar nuevos botones. Estos botones antes no existían. Sí existía el de masas, ¿no es cierto? Todo lo de masas venía, pero apareció un botón nuevo, que es el botón que dice 3D Sketch. ¿Ya? Ese botón 3D Sketch es el botón que nos permite llevar este modelo Formit directamente. De hecho, ni siquiera hay que tener el programa abierto, lo lanza directo el programa Formit, crea un proyecto nuevo, lo abre directo, no hay que hacer nada de eso. Solamente hacer clic y ver qué pasa. Así que, vamos a hacer clic ahí en 3D Sketch, y nos pregunta, nos ofrece dos opciones. La primera opción es lanzar en Formit solamente los elementos visibles. ¿Ok? O sea, todo lo que estoy viendo acá se va a llevar a Formit. Todo. La topografía, las losas, los pilares, los muros, todo. Y la segunda opción es lanzar en Formit solo lo seleccionado. Yo podría decir, por ejemplo, voy a trabajar solo la terraza de afuera. Entonces, en Revit selecciono solo la terraza de afuera y exporto eso. Podría ser una opción. ¿Ya? Y en este caso me voy a llevar todo, para que vean bien cómo se importa y cómo es que se comporta este modelo que estamos viendo en Revit en Formit. Así que, 3D Sketch, y vamos a poner lanzar con los elementos visibles. Ahí está. Me lanzó Formit automáticamente. Lo está abriendo. Así que, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Ya. Sobre la pregunta de la geolocalización, se puede en Formit, lo voy a mostrar rápidamente, se puede añadir la locación de nuestro proyecto. Podemos decir en qué lugar está. Y lo más interesante es que podemos traer una vista en tres dimensiones del entorno. Ya. Si le ponemos a importar satélite y terreno, se importa una imagen satelital, que es la misma imagen que estoy viendo ahora, es una foto del satélite. Y además se importa una topografía en tres dimensiones. Ya. Con los puntos y los desniveles. Así que, rápidamente para responder a esa pregunta. Ya pues. Aquí está entonces mi modelo de Revit exportado a Formit. Está, como lo pueden ver, con todo su elemento. No falta nada. Y lo más interesante de esto es que se exporta todo. O sea, todo lo que yo elegí exportar está. Y lo entretenido de eso es que yo puedo empezar a diseñar encima de cosas. Por ejemplo, si quiero diseñar una versión de cubierta para esta terraza, a lo mejor queremos inventar una terraza, queremos cubrir esta terraza que está, esta plataforma que está al aire libre, puedo hacerlo encima. No es que está como una foto, sino que está como un modelo vinculado. Como si estuviéramos en Revit trabajando con un vínculo. Entonces yo puedo trabajar en los planos. Y eso es lo interesante. Así que, lo primero que hay que tener en cuenta, antes de que salga la pregunta, es que este modelo en Formit no se puede editar. Si se dan cuenta, cuando me acerco al modelo, me aparece un ícono bloqueado en mi cursor. Significa que no puedo editarlo. O sea, no tendría sentido tampoco tomar este pilar y empezar a agrandarlo o achicarlo. Eso lo voy a hacer en red. Pero lo que sí podemos hacer es hacer cosas nuevas. Entonces, es netamente como un vínculo. Si vamos a la ventana de Layers, a las capas, lo estoy haciendo desde acá, desde la derecha, panel Layers, o capas en español, se creó una capa que se llama Revit Context, que es el contexto de Revit, y que es la capa del modelo. Entonces, yo puedo prender o apagar, y es la capa que tiene todo el modelo. Ahora, vamos a empezar a hacer algo. Voy a crear una capa nueva, que le voy a llamar Opción 1. Vamos a hacer dos opciones de diseño. Opción 1, y voy a crear otra capa que se llame Opción 2. Voy a hacer dos diseños de mi terraza. Después en Revit vemos cuál nos gusta más. Así que, para empezar, como ya dije, podemos empezar a hacer formas. Por ejemplo, en la terraza, y esto es lo que decía recién, que si dibujo encima de la plataforma que está hecha en Revit, el programa la reconoce. Entonces, voy a dibujar justo en ese nivel, encima de esa plataforma. Entonces, podríamos decir, bueno, yo quiero hacer un pilar, de repente, que a lo mejor no sea rectangular, y a lo mejor en Revit no sea cerro. Entonces, voy a hacer un pilar acá con una forma distinta. Bueno, hagámoslo. Ya sabemos que en Formit es llegar y dibujar, y extruir. Entonces, voy a hacer ahí mi pilar. Más o menos de la misma altura de los otros. Ya, lo vamos a cambiar de unidad. Ahí, perfecto. Entonces, hice un pilar. Normalmente, de una forma más difícil, inventé algo, ya, no tiene que ser necesariamente esto, pero hice una forma distinta a la que venía haciendo. Entonces, una forma de ver. Ahora voy a copiar este pilar. Lo quiero copiar a lo largo de la plataforma, que haya cada cierto espacio. Entonces, una forma rápida de hacerlo es seleccionando el pilar en Formit para seleccionar una volumetría completa. Simplemente le damos doble clic a la volumetría y se seleccionó completo. Si lo selecciono por partes, voy a estar seleccionando las caras. Entonces, si selecciono todas las caras menos una, voy a copiar el modelo incompleto. Entonces, la forma más fácil, doble clic, seleccionamos. Para habilitar las opciones de modificación que conocemos históricamente en Revit, en AutoCAD, como Mirror, como Array, le damos clic derecho y aparece. Ya, es una forma distinta de mostrarla de lo que comúnmente conocemos, pero están las formas clásicas como rotar, copiar, mover, y entre ellas también está Mirror, y la que yo quiero revisar es Array. Array permite hacer una copia cada cierto espacio y cada cierta cantidad. Entonces, si ponemos Array, nos pregunta si es que vamos a determinar la distancia total o la distancia entre copia. Cuando yo sé la distancia entre una copia y digo, bueno, quiero un pilar cada un metro, me conviene en ese caso, pero cuando no sé cada cuánto los quiero hacer y tengo solamente la distancia del inicio y del final, me conviene la distancia total. Lo vamos a hacer lineal para que sea en una línea recta y vamos a poner el número de copias. Vamos a hacer que sean 10. Yo le voy a decir la distancia de inicio y de término y que me copie 10 pilares a la distancia que quede. El programa lo va a distribuir de manera ecuánima. Y le voy a decir que no se agrupen. Que no se agrupen o lo vamos a dejar agrupado para que sean todos parte de un grupo. Ok. Ahora defino de dónde hasta dónde lo quiero copiar. Y fíjense, así de rápido tengo todos mis pilares con esta forma extraña, con esta forma difícil, ya copiados a un lado del project. Ahora seguramente los voy a querer copiar del otro lado. Así que en Formit, cuando yo muevo algo, por ejemplo, si lo quiero mover, vamos a seleccionarlos nuevamente. Si quiero mover algo, lo puedo mover simplemente dándole clic y moviendo el cursor. Pero si mantengo presionado la tecla Control, muevo y copio a la vez. Entonces, empiezan a aparecer algunos atajos de teclado bien interesantes y que permiten que podamos hacer un diseño aún más rápido. Entonces, ahí moví y copié también. Vamos a eliminar algunos pilares que quedaron ahí en las escaleras. Ahí ya podríamos tener una estructura para nuestra cubierta. Voy a completar esta cubierta con la parte superior. Voy a hacer una forma acá que me sirva de techo. Pero, como estamos en Formit y no quiero hacer formas simples, por eso estoy en Formit, para hacer algo más complicado, vamos a hacer algo con alguna curva, vamos a hacer algo bien especial. Así que vamos a hacer algo distinto. Insisto, con esta idea, lo que estoy haciendo en Formit es para lograr de repente alguna forma que en Revit yo no sé hacer o alguna forma que a lo mejor me cueste mucho hacerla en Revit. Entonces, acá podemos explorar, podemos no tener una limitación con lo que queremos empezar a hacer. Así que podríamos empezar a generar formas de repente un poco más difíciles, un poco más complejas. Quizás tampoco estoy haciendo nada del otro mundo, pero es para dejarle a ustedes la inquietud de que podríamos hacer formas difíciles o formas que simplemente yo no sé hacer en Revit. Imaginemos que no sé hacer esto en Revit, pero Formit es mucho más fácil. Entonces, veámoslo de esa forma. Ahí, por ejemplo, hice una estructura, pilares y alguna estructura de cubierta para completar. Vamos a ponerle alguna material, para que vean también cómo es que se comportan los materiales después en Revit, los materiales de Formit. Vamos a buscar acá algún material que nos guste. Voy a buscar acá textiles. Hay un material acá que sucede algo bien interesante con este textil que tiene perforaciones, el material. Y esas perforaciones se expresan también en la volumetría. Así que eso es súper interesante. Se ven las perforaciones como si hubiera perforado círculo por círculo esta cubierta. Entonces, ahí podemos ya empezar a justificar que que la verdad que era necesario hacerlo en Formit porque en Revit probablemente hacer esto o nos tomaría mucho tiempo o no lo podríamos hacer. Así que ahí estoy completando con mi material simplemente para que vean después cuando lo llevemos a Revit cómo es que se comporta esta materialidad y si es que en Revit se ve igual. ¿Ya? ¿El material insertado en Formit lo reconoce Revit? Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que el material se lee. ¿Ya? ¿Se pueden editar las texturas? Sí. Se pueden editar las texturas. No es difícil crear una. Ya si alguien después quiere probar y crear una textura usted puede traer su imagen una imagen una foto de textura y la verdad que más que darle el tamaño a la textura no es más que eso. Así que las texturas se pueden crear y se pueden editar también. Bueno, quería mostrar entonces que con esta textura que utilicé vamos a utilizar también alguna textura para los pilares para que lo veamos en Revit vamos a buscar alguna acá esos materiales después en Revit se visualizan. ¿Ya? Y vamos a ver bueno, ahí usted va a evaluar si es que le parece bien o no lo que vamos a estar haciendo. Pero para ir completando ya mi diseño comentar entonces que de esa forma bien simple ya tengo mi primera opción. Ahora como dijimos vamos a hacer dos opciones. entonces para poder llevármela a Revit vamos a seleccionar la forma fíjense que no me selecciona nada de la casa original porque está bloqueada. Entonces todo lo que selecciono es el modelo nuevo. Eso lo voy a llevar a la capa opción 1 yo creé una capa con el signo más que se llama opción 1 y esa capa tiene la propiedad de ser una capa independiente. Entonces si apago esa capa por ejemplo se va al modelo que hice. es independiente en esa capa. Lo vamos a dejar hasta ahí voy a apagar esta capa opción 1 y voy a hacer mi segunda opción. Voy a hacer mi segunda opción de diseño voy a hacer algo distinto a lo mejor quiero hacer un pilar de otro tipo probar también con formas podrían ser ahora pilares más anchos esto lo vamos a llevar a la opción 2 y también voy a hacer lo mismo que antes voy a hacer un array van a hacer menos copias y finalmente estoy haciendo una segunda opción de diseño ya esto lo vamos a hacer un poco más simple para que podamos avanzar entonces si muevo y mantengo control vimos que se podía copiar directamente y ahora podemos hacer una cubierta a lo mejor distinta con otra forma para que vayamos completando esto así que vamos a hacer una curva igual pero más exagerada aquí por ejemplo entonces esto lo extruyo y ahí puedo tener mi cubierta con la forma que definimos texturas vamos a aplicar rápido alguna que tengamos acá podría ser otra para también aprovechar de mostrar la cantidad de texturas que vienen están por categoría por ejemplo tengo la categoría roof que sería techo ¿no es cierto? ahí tenemos texturas de techo ya vamos a hacer algo simple así que mi opción 2 mi segunda opción de diseño ahora ¿dónde está lo entretenido? lo vamos a llevar a Revit para que vean cómo se comporta y cómo es que aparece entonces tengo opción 1 la primera que hicimos con las formas curvas opción 2 la que acabo de hacer con estos pilares más gruesos ahora ¿cómo lo llevo a Revit? cuando queramos volver a Revit fíjense que apareció en Formit también un botón con la R de Revit si yo lo pincho va a pasar lo mismo que pasó cuando pasé de Revit a Formit pero al revés me va a llevar este modelo a Revit al modelo que estábamos mostrando originalmente entonces si aprieto ese botón primero también tenemos la opción de exportar todo lo que está activado visiblemente o exportar lo que estoy seleccionando ahora voy a seleccionarlo para que vean que se va a exportar solo la opción 1 a Revit me pregunta ¿solo lo seleccionado o todo lo visible? voy a poner solo lo seleccionado ok ya vuelvo a Revit ¿qué pasó? así de rápido no estaba preparado antes lo hice recién ahí está la cubierta ahí está la estructura si la ven distinta o la ven de otro color es porque en Revit estoy con una vista realista estoy con materiales en alta definición tiene una plantilla de vista con un trabajo del color distinto así que se ve obviamente mucho mejor pero si ven me acerco a los pilares tiene la misma textura que le di en Formit si me acerco a la estructura de cubierta recuerden que yo les comenté que tenía perforaciones bueno las tiene puedo ver hacia el otro lado tiene esa suerte de transparencia así que se exporta tal cual ahora si vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver con la exportación directamente y que es que esta exportación en Revit va a ser como un bloque ya va a ser como un conjunto va a ser como un vínculo pero no se puede editar ya hay que ser bien claros con que si quiero editar el contexto de Revit lo edito en Revit si quiero editar el contexto en Formit lo edito en Formit o sea cada uno por su lado si se puede si se puede porque he estado probando exportar este volumen ya y se separa y lo máximo que podría hacer es por ejemplo mover las cosas pero no editarlas en forma no puedo hacer que sean más grandes no puedo hacer que sean más chicas las puedo mover ya pero fuera de eso no hay nada más que hacer pero como decíamos o sea si yo no sé hacer esto en Revit y lo sé hacer en Formit o me parece más fácil en Formit bueno tenemos un vínculo directo y podemos importar a nuestro modelo de Revit una forma que se va a ver en la planimetría que se va a ver en las pistas que se va a ver en los cortes o sea una forma que es utilizable no es solamente un 3D bonito sino que podemos sacar la información podemos extraer planimetría con eso cosas a comentar como decía también los materiales por ejemplo si me voy a los materiales de Revit va a aparecer una categoría nueva si vamos a filtrar que se llama Formit y voy a los materiales Formit aparece el concreto que usé para los pilares y aparece la estructura que usé en la cubierta y aparece como un material de Revit así que respondiendo a una pregunta que salió anteriormente puedo editar el material en Formit o en Revit si usted le acomoda más hacerlo en Revit bueno puede hacerlo o si lo puede hacer en Formit pero ambos materiales están en ambas partes creo yo que es más fácil en Formit en todo caso pero se puede se puede completamente y bueno lo que iba a mostrar vamos a seleccionar este contexto en Formit y yo en este modelo en Revit voy a mostrar tengo por defecto dos opciones de modelo ya quienes conocen la herramienta de Design Options podemos trabajar distintas opciones de modelo en Revit ya lo que hace que yo pueda tener distintas alternativas simplemente cambiando con un clic puedo mostrar la alternativa 1 o la alternativa 2 de un mismo elemento entonces esas opciones ya están creadas en el modelo si yo quisiera crear más simplemente le doy nuevo y la vamos creando entonces voy a tomar esta opción y la voy a mover a la opción 1 quiero que solamente sea visible la opción 1 ok así que si voy a la opción 2 por ejemplo está vacía porque la opción que cargué era la 1 voy a cargar la 2 así que voy a volver a Formit ahora voy a prender la capa opción 2 que era el otro diseño lo voy a seleccionar lo voy a llevar a Revit solo lo he seleccionado y en Revit ahora está la opción 2 y ya está movida la opción 2 por defecto porque la cargué directo ahí entonces si me voy al modelo principal me aparece siempre la opción 1 ya por defecto porque está configurado así siempre la opción 1 va a ser la primaria se va a mostrar por defecto pero si me voy a las opciones de diseño y pongo opción 2 me aparece la otra y ahí podemos ver que aparece automáticamente la segunda opción entonces es una muy buena alternativa para una reunión por ejemplo podemos decir bueno tenemos esta opción tenemos esta opción con el contexto y el modelo real de Revit llevado a un modelo conceptual conforme así que eso era en mayor medida lo que tenía por objetivo mostrar esta lección vamos a responder algunas preguntas vamos a comentar algunas cosas más pero era un poco mostrarles la vinculación que tiene Formit con Revit sobre todo en la versión 2022 y mostrar las alternativas y qué provecho le podemos sacar a esto así que respuesta a la pregunta de Gonzalo si se pueden extraer cantidades estos elementos son bloques son volúmenes lamentablemente no son elementos no se reconoce como un pilar o no se reconoce como una cubierta ya por lo tanto la extracción de información no funciona sobre lo que podríamos hacer con Revit ya los layers de Formit se volvieron opciones de Revit no eso lo hice yo ya la opción de diseño la armé yo lo único que tienes que tener es por lo menos dos opciones de diseño porque por defecto siempre viene una tienes que crear una segunda y tú seleccionar en qué opción está cada modelo es tan simple como eso pero hay que hacer no tenemos que hacerlo nosotros sobre la pregunta de Aurora si hay licencias académicas sí recordemos que para estudiantes y educadores existe la licencia educacional de Autodesk que permite descargar todos los programas de hecho lo que yo estoy mostrando está con mi licencia de educador así que tanto Formit como Revit están liberados 100% para educadores y para estudiantes ya siempre y cuando cumplen con los requerimientos del plan de educación de Autodesk si tengo un diseño en Revit 2022 ¿puedo importar a Formit 2021? no recordemos que las versiones tienen que ser la misma de hecho la vinculación directa lo que acabo de mostrar con el botón el acceso directo está solo en Revit 2022 y en Formit 2022 no está en versiones anteriores de ninguno de los dos programas lo que sí se puede hacer lo que sí se puede hacer es en Formit exportar un modelo y ese modelo abrirlo en Revit y eso sí se puede hacer en versiones anteriores ¿ya? pero recordemos que la importación de Revit a Formit es algo que solamente apareció este año es algo nuevo por eso lo estamos mostrando y por eso lo estamos difundiendo ¿ya? en realidad la pregunta como dicen también si Revit y Formit tienen que ser la misma versión para esta herramienta sí porque como decía salió este año la herramienta entonces la versión anterior no existe o sea no es solamente por un tema de de que las otras versiones tengan problemas porque una nueva es más vieja sino que no lo tienen no está la opción lo que sí se podía si alguien entra a la página de Formit que también la vamos a compartir en los comentarios sí existen complementos para Revit 2022 y Revit 2021 y esos complementos lo que permiten es exportar básicamente modelos de un programa a otro ¿por qué no está para Revit 2022? porque 2022 lo trae ¿ya? lo trae si nos vamos a a los complementos de Revit ¿ya? nos vamos a a Dins aparece el convertidor de Formit lo que sí se puede convertir directamente es familias ¿ya? yo puedo llevar familias desde Revit a Formit o sea puedo exportar un mueble o cualquier elemento de familia lo puedo exportar para importarlo en Formit eso se puede hacer ¿ya? hay una pregunta y dice los elementos de Formit no son elementos constructivos exactamente son volúmenes son volúmenes es como si hiciéramos masas en Revit lo mismo ¿ya? no tienen categorías ahora sí entiendo que la última versión sí tiene un pequeño reconocimiento de cosas pero cosas muy genéricas pilares muros techos suelos hasta por ahí pero de momento todavía no tienen un reconocimiento como Formas como tal acá yo hice volúmenes ¿ya? hice volúmenes hice Formas no hice un pilar no hice una cubierta ¿ya? ahí preguntan si Formit como programa es aparte de Revit o es una herramienta adicional es aparte ¿ya? el programa funciona completamente aparte lo que queríamos mostrar hoy día era la vinculación que hay entre los dos pero si usted quiere usar solo Formit y no quiere entrar a nada de Revit ningún problema de hecho como comentaba al principio existe una versión web de Formit que es la que tengo acá que ni siquiera se instala entonces nosotros podemos perfectamente hacer lo mismo que estábamos haciendo recién en la versión de escritorio lo puedo hacer yo acá puedo aplicar materiales puedo hacer todo lo que hicimos obviamente no es la versión completa por lo tanto carece de alguna herramienta pero si quiero usar solo Formit lo puedo usar perfectamente y puedo trabajar y puedo hacer gran parte de las cosas que mostramos hoy día lo que sí se puede aplicar en respuesta a la pregunta de Adolfo Formit en su última versión tiene una vinculación directa con Dynamo y tiene algunos scripts de Dynamo incluso instalados de por sí nosotros podemos empezar a usarlo directamente solamente tenemos que activarlo pero ya es entrar a otro mundo la verdad es entrar a otra a otra dimensión del programa pero que permite hacer cosas que a lo mejor el programa en sí mismo no puede recordemos que siempre estos complementos lo que hacen es llevar el programa un poco más allá o sacarlo de los límites que viene por defecto entonces si existen complementos pero directamente con Dynamo no se pueden hacer tablas con elementos importados de Formit no es que directamente no se pueda pero la información que vamos a obtener no va a tener mucho sentido porque por ejemplo en Formit cuando yo selecciono algo tenemos la opción de conocer su información sus propiedades pero ¿qué información puedo obtener de esto? el volumen el área pero más que eso nada y además como decíamos anteriormente no se reconoce como un pilar entonces puedo cuantificar todo puedo tener todo el área de todas las cosas pero ¿de qué me sirve? lo veo un poco así ya Formit funciona como inventor pero orientado a construcción claro pero de todas formas lo que me gusta de Formit es que no se limita a algún área en especial no lo vean solamente como un programa conceptual de arquitectura puede ser un programa conceptual de cualquier área pensemos que el libre tiene herramientas para hacer volúmenes así que si usted quiere hacer un volumen de una figura mecánica no va a tener ningún inconveniente ya así que eso ya Juan Martínez pregunta si el cliente decide una alternativa de diseño y debe ser constructivo en Revit ¿tengo que redibujar o remodelar? bueno en Revit si tú lo quieres hacer después y quieres sacar provecho esa información habría que modelar pero la idea es que tú ya tienes una referencia con que hacerlo o sea pensemos que si tú llevas el diseño de anteproyecto y te lo aprueban obviamente el diseño de construcción o el diseño definitivo va a ser otro el modelo de construcción va a ser un modelo prácticamente nuevo y ahí sí tendría que ser 100% en Revit así que creo que creo que ahí se responde la pregunta cuando llega un diseño de inventor a Revit no encuentra la orientación base con Formit sí bueno habría que ver la información habría que ver cómo se exporta ese modelo y qué información está leyendo tanto Revit como Formit probablemente Formit no 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 está leyendo el punto original y lo está posicionando automáticamente en el 00 y a lo mejor Revit sí está leyendo el punto de origen y lo está posicionando a otra altura creo que creo que con eso hemos respondido a grandes de las preguntas igual como decía anteriormente quienes quieran ver más cosas sobre Formit la invitación está a poder ver las redes de Formit también les dejo mi canal de YouTube que les comenté al principio tengo cursos de Formit básico si quieren verlo ahí curso básico de Formit para introducirse Roberto sí es compatible con iPad solamente con iPad para iPad está la aplicación ya no funciona con cualquier tablet porque está en iPad solamente en la App Store y tampoco se puede instalar en iPhone tiene que ser iPad por si alguien lo intenta tiene que ser iPad porque el programa igual tiene un requerimiento mínimo digamos de funcionamiento ya finalmente Emiliano dice Emilio perdón ¿se puede utilizar el modelo de Formit ya importado como una referencia de modelo en Revit? sí totalmente totalmente de hecho es un poco lo que hicimos utilizarlo solamente como referencia el modelo de Formit en Revit no es mucho el provecho que le vamos a sacar así que más que mostrarlo más que ver más que visualizar más que nada lo que yo entiendo como una referencia así que creo que fue un poco lo que se hizo ¿ya? así que Felipe no sé cómo andamos de tiempo estamos bien de tiempo Juan yo creo que de hecho ha respondido antes consultas te adelantaste en eso así que yo creo que estamos súper bien no sé si hay alguna otra duda consulta o alguien que ya dese tomar el minuto hola Juan hola Felipe hola Juan hola Felipe hola Cristian Barrilla ¿cómo están? muy buena hola Cristian ¿cómo estás? gracias muy bien oigan solamente no sé Felipe como yo despido más tarde no sé si le recordaste a la audiencia que este es un ciclo de charlas de Autodesk University y que tenemos charlas el 16 también todos los martes si no se lo has comentado se los comento yo el próximo martes vamos a tener a la empresa Icafal en este mismo horario obviamente les va a llegar a su correo la invitación así como tuvimos a Juan que fue uno de los speakers de Autodesk University de este año Icafal también estuvo Ignacio Falcone con Paula Gutiérrez tanto el gerente como la BIM Manager y nos van a mostrar todo lo que es la administración de datos en proyectos de Real Estate con BIM así que cordialmente los dejo invitados y eso era solamente lo que quería avisarles ahí está justo ahí está el horario de los países les va a llegar eso a todos y ahí bueno obviamente Felipe nuevamente nos va a estar acompañando como nuestro anfitrión y va a estar Paula con Ignacio eso nomás era un aviso que quería pasar Juan no le quería quitar más tiempo ningún problema gracias Cristian voy a dejar adelante nomás voy a dejar la invitación en el link para que todos los que asistieron a esta sesión puedan también inscribirse a la siguiente eso Juan muchas gracias por la presentación del día de hoy voy a dejar también les voy a recordar a todos que esta sesión fue grabada entonces nos vamos a posteriormente vamos a subir y va a estar también cargada en nuestra página de sonda MCO y bueno gracias a los asistentes y también gracias a ti Juan gracias por todo y nos estamos viendo en otra oportunidad como siempre perfecto perfecto bueno muy buenas tardes a todos y gracias por la participación y todas las preguntas que llegaron así que que estén muy bien nos estamos encontrando en otra oportunidad gracias a todos chau chau tengan buenas tardes gracias a todos 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 gracias a todos